Evaluar el estado de cumplimiento de las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso del Partido es el objetivo fundamental de la visita. Hasta el policlínico Raúl Suárez Martínez, del municipio de Rodas, llegó Carla Vega González, funcionaria de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido. Aquí constató el trabajo en la unidad, haciendo énfasis en las principales misiones del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas como organizaciones que lideran el desempeño en cada sector. En el hogar materno, anexo a la entidad, intercambió con pacientes y trabajadores para conocer sobre las labores desarrolladas. Se trata de llegar hasta la base y empaparse de los problemas para luego reflejarlos y buscar soluciones. Vega González ponderó la necesidad de trabajar cohesionados para cumplir los objetivos y trabajar sobre la base de documentos enriquecidos que aporten las experiencias en cada municipio. Alien Armas Enriquez, Notisur.